¿Qué es el Espíritu Santo? 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 El que levanta el caído, el que nos pone palabras del cielo, para llenar este mundo que necesitará. Este mundo que está a punto de perecer, y tú lo levantas, como la luz del mundo, como la sal del mundo, que le da sabor, que le da vida a esta tierra, bendito eres tú Señor, que no has escogido a los otros, hombres y mujeres, con dificultades, con dificultades, con errores, pero que han agarrado Dios usarlo, ser canales tuyos, canales de un rey de reyes, para poder bendecirte, en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro hermano de Noruega, nos estaba hablando de una profecía, de conquistar Europa, pero quiero decirle algo, yo quiero decirle algo, la palabra en el hecho capítulo 1, versículo 8, dice, recibirán poder, recibirán poder, recibirán poder, para llevar el evangelio, para ser mis miembros, primero en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra, y hasta el último de la tierra, lo que la palabra nos lleva, es primero que firmar nuestra casa, es primero que firmar nuestra casa, es primero que firmar nuestra casa, de la tierra, es primero que firmar nuestra casa, y después de firmar nuestra casa, y luego expandirar nuestra casa. La parte central Es que a ti te ha puesto Como parte de su ejército Y yo quiero hablar de esta tarde Como un conquistador Som un conquistador Del reino de Dios Y cuando hablo de conquistador Es porque el conquistador Recupera la tierra perdida Y cuando Dios Y cuando Dios envía a un conquistador No es que el hombre vaya con su fuerza A conquistar la tierra Que pertenece al Señor Sino que Dios lo manda con su fuerza Su gracia y su poder El hombre mira con su vista Y tu capacidad física aumentada Pero Dios no mira eso Dios está mirando tu corazón Está mirando tu fidelidad Está mirando tu obediencia A Dios Porque Él pelea nuestras batallas Él viene de ser fidelos A luchar por nuestras batallas Y por eso Dios lo mira y nos pide Obediense hacia Él Y por eso Dios lo mira y nos pide Y por eso Dios lo mira y nos pide Obveniencia hacia Él Con conocimiento de su palabra Y de su propósito Y de su propósito Y de su propósito Siente de hacerlo hoy día Y preparándolo Para la gran batalla final De restaurar estos países de Europa para Dios Y nosotros somos los responsables Dios está llamando a su pueblo Quiero que leamos la palabra del Señor En Deuteronomio capítulo 11 Versículo 24 Quiero que leamos la palabra del Señor En Deuteronomio capítulo 11 versículo 24 Todo lugar que pisar de la planta de nuestros pies Será vueltro Desde el desierto hasta el Líbano Desde el río del Éufrate Y desde el río del Éufrate Hasta el mar occidental Será vuestro Esta palabra Dios la estaba transmitiendo a su pueblo Lo estaba haciendo a otra gente Centró a su pueblo A mirar Lo que Él estaba mirando del cielo Cuando Dios habló de su pueblo Le dijo que mirar en hacia delante Sabe han que de se frente En todo lugar O a la placer Donde su planta de los pies De la planta de los pies Será vueltro No solamente le dijo al pueblo de Dios Sino también le dijo a Josué Que Dios tomó posesión Dios estaba hablando de sus pueblos Han habló de sus pueblos Ellos veían el problema Que no estaba desocupado El territorio De såg problemet Que no estaba desocupado Estaba habitado Pero Dios estaba diciendo Que todo lo que pisaba Está aquí a la fila De ellos Lo que Dios estaba diciendo Es que ellos deberían Sientan en el primer paso De que ellos Sientan en el primer paso Dios siempre busca El primer paso tuyo Busca en el Que se acerca en el Que se acerca en el Cuando el hombre de Dios Cuando el hombre de Dios Es el primer paso tu presencia De los primeros pasos Dios le ayudó en el segundo Y el tercero se revela Y el tercero se revela Se revela a tu persona Se revela a tu persona Se revela a tu persona Siente que la presencia de Dios Está abonada Y cuando el hombre tiene la presencia de Dios Y cuando el hombre Cuando el hombre tiene la presencia de ser un pensador y un conquistador Y cuando el hombre tiene la presencia de ser un pensador y un conquistador Josué Al mirar el territorio Cuando Josué se ayer Por lo que fue En el territorio Nos estaba dictando Nos estaba dictando Nos estaba dudando Él tenía fe Y lo que fue Y lo que fue Y lo que fue Es la convicción De lo que no se ve De lo que no se ve De lo que no se ve Y cuando usted está convencido de lo que no se ve Y cuando usted está convencido de lo que no se ve Es porque usted ha tenido una experiencia Que realmente se siente Y que se siente El hombre tiene algo que no se ve El Dios también cuando el Señor protegió y vendió a sus pueblos. El Dios que cuando sube el pueblo hebreo salió de Egipto. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto. Puso por delante un lauque. Y cuando venía el enemigo. Y cuando el fiende llegó. El ángel se puso a la vanguardia para defenderlo y cuidarlo. Y dice una palabra que antes de entrar a Egipto. Ese mismo ángel. Estaba por delante protegiéndole. Tenía la convicción que no estaba inventando nada. Estaba seguro. Estaba seguro de lo que Dios le había mandado. Han var seguro de lo que Dios le había mandado. De tal manera que cuando Moisés. De parte de Dios le dijo. Algo fue. Men Moisés saía de Joshua. En octubrebro capítulo 51 versículo 8. En octubrebro capítulo 31 versículo 8. Y cuando le dijo que Jehová está delante de Dios. No temas. Voy a interred. Ni de menos. Él no te va a abandonar. Han como me hambre o a venire. No te va a interred. Voy a interred. Fue una palabra. De voy tú. No fue un alabo. De voy a interred. No fue una palabra de despedida. De voy a interredir. De voy a interredir. Porque lo había probado y probado tantas veces. Él estaba seguro. Vamos a ver. Que su Dios le había dado por lado. Si usted quiere conquistar el Fue. Si usted quiere conquistar Europa. Debe estar seguro de que Dios está en su parte. Debe estar seguro de que Dios está tomado de la mano del Señor. Debe estar seguro de que Dios está en su parte. Que no es por tu fuerza. No es por tu capacidad. De interredir el campo. Es por la misericordia de Dios. Es otra cosa. Es una cosa. Dice la palabra del Señor. Bibel tala. En Apocalipsis. En los primeros versículos. En los capítulos dos hacia adelante. Nos habla de un desafío. Han tala de un desafío. Para hoy. El Señor. Dice la Sagrada Escritura. Vivense de esa hora. En muchas partes. Y monastéle. Dice. Al que venciera. Tienen son ciegra. Le daré con la juventud del árbol. De la meta. Capítulo dos. Versículo siete. Lo voy a pasar rápidamente. Esto es un juicio. En el capítulo dos. Versículo once. A otra iglesia le dice también. El que venciera. En decir que a todas las iglesias. La cinta iglesia. Le dar mismo desafío. En decir que a todas las iglesias. La cinta iglesia. O sea. A toda la iglesia. Todo el pueblo de Dios. Le da esos mismos principios. Så ger han de samma principen. El que venciera. Den som segrar. Le daré tan forza. Då kommer jag ge den. El que venciera. Till den som segrar. Men det är inte med dina egna krafter. No es por tu deseo. Det är inte din vilja. Si fuera por tu fuerza. Sería una ganancia para la gloria tuya. Då skulle du vinna äran. Pero Dios dice que toda la gloria del hombre es para la gloria. Men Gud säger att allt som du blir ärat till du. Las glorias de Dios. Det är Guds ärat. Porque yo pone la fuerza. För det är Gud som ger dig kraft. Pone el que vencina la sede de las cosas. Han ger dig vilja man vela göra. Está velando por tu jumpo. Porque tú has obedecido. Porque tú eres fiel. För att du har trofast. Él está a tu lado. Du es han miti. Tenga cuidado. Dios está contigo. Vemos entonces algo especial. A la ultima iglesia. Al mensaje a la iglesia de la odisea. Dice la palabra del señor. En el capítulo 3 versículo 21. Al que vencina. Le daré que se sienta. Conmigo en el trono. Así como yo he vencido. Så som jag o sig. Y me he sentado. Con mi padre. O he con mi father. Fíjense hermano. Cuando uno obedece a Dios. La man lider. Cuando en fe camina. När vi går in tru. En el propósito de Dios. De conquistar la tierra. Que a Dios le pertenece. Que a Dios le pertenece. Dande som till her. Dios le bendice. Du besignar. La obediencia. Ligna. La lucha. La bendición. La fuerza. Siden. Kraften. Dios le pertenece. Det es lo que Dios le pertenece. Dios pone la experiencia. Para que se gana. Sente erfarenhensas. Para que se gana. La sacada escritura. En Efesios capítulo 6. Versículo 10. En Efesios capítulo 6. Versículo 10. Dice la palabra del Señor. Sucristo en soja. Que debemos. Reforzarnos. En su fuerza. Fortalecer. En su fuerza. En su fuerza. En su fuerza. Renunquearse en su fuerza. Y no en la nuestra. O intimora kraft. Para tener una victoria. Para tener una victoria. Y tener una bendición. Y tener una bendición. Y tener una bendición. Dios pone. Tres cosas esenciales. Dios sätter tres. Tres. Victicas. Para que usted sea un conquistador. Para que usted sea un conquistador. Para que usted sea un conquistador. La primera cosa. La recibieron solamente. El apóstol Pablo. Ni. No. El apóstol Pablo. Som ficou. Cuando fue convertido. Cuando Dios lo tocó personalmente. Cuando fue tocado y fue transformado. Dice que Dios le mandó a un profeta para hablar con él. Dice que Dios le mandó a un profeta para hablar con él. Dice que Dios le mandó a un profeta para hablar con él. Ananias. Ananias. En el hecho capítulo 22. 14. Apóstol Pablo. 14. Dice que. 22. 11. El señor. El señor. 14. Apóstol Pablo. En el señor le dijo. So, sohär. Dios de nuestro padre te ha escogido. Para que conozca su voluntad. Leas al culto. Y oiga la voz de su boca. Visto. Vos padres. Quiero tomar un valde. Para que conozcas su voluntad. Para que conozcas su voluntad. Leas al culto. Y oiga la voz de su boca. 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 de lo que tú has oído y visto nadie podrá callarte y podrás alcanzar todos los riscos de la tierra nadie podrá decirte que es mentira porque es tu experiencia personal con Dios vivo viene aquí con Dios vivo no solamente con Dios que se habla en la Biblia un Dios personal que tú lo sientas como un Dios que realmente te da vida un Dios tuyo un Padre tuyo que te ayuda es lo primero la experiencia personal dice la palabra del Señor cuando el Apóstol Pablo recibió esta bendición en Damascus inmediatamente fue transformado porque él empezó a hablar de un Dios verdadero porque él empezó a hablar de un Dios verdadero a decir a toda la gente que Jesús era hijo de Dios la gente se confundía porque horas antes había llegado como un amenazador de la iglesia niin divid range Dzguardano es un難o pero ahora había cambiado pero ahora había cambiado pero ahora había cambiado pero nunca había cambiado lo más que han cambiado la gracia de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios Madre tu termina personal la palabra de Dios le hace cambiado miolla es optimista mi experiencia personal te lleva a todos lados por esto que favor es un saludo aunque Italia es cierto tu sabes lo que es cierto porque Dios te ha indicado de ser un conquistador para la gloria de Cristo para entender tu reino porque la venida del Señor es pronta y tú eres parte de ese llamado es parte de ese ejército no es solamente un llamado para los pastores y para los líderes es para todo el pueblo que han sido lavados han sido transformados de los santos de Cristo para Dios y sabes una cosa que debes recordarte cuando fuiste bautizado todo tu pasado fue enterrado en las sablas como una sepultura pero cuando saliste para fuera pero cuando saliste para fuera y se asemeja la resurrección a una vida nueva en una vida nueva sin el pecado acusador que estaba antes sino humilando la obra de Cristo Jesús en la tierra se Guds värld en la vida toda la cosa que ha pasado dice la palabra alt de gamla y ahora comenzar nueva con mi Dios que ha cambiado con cosas nuevas con mi Dios que ha cambiado con Dios que ha cambiado por eso Dios busca sus hijos la primera cosa la primera cosa para alcanzar la gracia y ser conquistador es tener la experiencia con Dios yo puedo dar un tipo de experiencia con Dios ¿siad mi hermano? yo recuerdo cuando yo recuerdo la primera vez que recibimos esa vez el primer vez que recibimos que recibimos la segunda vez que recibimos yo era un líder comunista yo soy un líder comunista solo veía la obra del hombre por el hombre yo solo solo la obra de humanitarios yo podía entender no podía entender yo podía no entender yo podía entender o perdonarme, no podía entender que el progreso del individuo fuera de parte de Dios y no del ser humano. Yo no puedo decir que el bien se va de Dios, pero cuando yo me tocó el corazón, cuando Dios me tocó el corazón, los conceptos desaparecieron, porque algo había adentrado mi corazón. El amor de Dios me cambió completamente, me limpió por dentro, me sentí lleno, inconscientemente me salieron las lágrimas, que nunca lo había hecho, me sentí amado y perdonado, y el amor cambia, cambia la manera de hablar, cambia la manera de actuar, cambia la manera de actuar, cambia la manera de actuar, ¿cuántas veces hemos visto padres que han sido criminales, por ellos? Pero cuando el amor de Dios le atraviesa el corazón, tiene un corazón sensible, no solamente por sus hijos, sino que tienen pasión por la sangre, sino que tienen pasión por la sangre, sino que tienen pasión por la sangre, un tipo de Jesús misericordia, Dios transforma, con su amor, con su amor, me sentí lleno. Es decir que la segunda parte esencial, yo quiero decir que el amor de Dios debe llegar a tu vida, es que el amor de Dios debe llegar a tu vida, Dios nunca manda un soldado de la guerra en fredo, cuando un soldado va enfermo, va directo a una muerte per igual. Cuando un soldado irles a la guerra, cuando un soldado va enfermo, va directo a una muerte per igual. Por eso Dios está interesado por eso Dios está interesado de sanar tu alma, de cambiar los conceptos, Y entrar en el Espíritu Santo, que le entran los conceptos celestiales, para que nuestros ojos vean como Cristo, para que nuestros labios hablen de nuestro Salvador, para que el corazón limpiado y limpio, pueda bendecir, primeramente nuestros seres queridos, y también al mundo que necesita, todo cambia, y Dios te usa, de ese instante como un representante de Él, un ministro, y no es solamente para algunas personas, sino para todos los que se atreven a caminar, se atreven a dar el primer paso del encuentro, y poder descubrir la grandezas de Dios, en el segundo y el tercer paso. En la selva, hemos tenido tantos problemas, como todos tienen problemas, pero hemos visto muchas veces las manos de Dios, eso nos anima a avanzar en los de tu seren, y nos amamos nuestra familia, y nos amamos nuestra iglesia, y nos amamos nuestra familia, y nos amamos nuestra iglesia, pero que hermoso estar en las manos de Dios, que hermoso estar en las manos de Dios, como todas las cosas, lo que hermoso estar en las manos de Dios, que hermoso estar en las manos de Dios, que hermoso estar en las manos de Dios, a la alegría del gozo, no solamente porque le va bien en la economía, o porque le ha funcionado algo negativo o positivo, el gozo de Dios, siempre es un gozo permanente, aparte de ser amén. Dios ha puesto algunas cosas más. Él ha puesto una palabra de fidelidad. Es la unidad. Cuando leemos la palabra del Señor, en el capítulo del Juan, capítulo 17, dice la Sagrada Escritura. Juan, capítulo 17, versículo 21, versículo 22. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. El tercer punto es la unidad Y cuando Dios habla de la unidad No lo pone como una agrupación humana Eso perece Las asociaciones humanas desaparecer Por eso que Dios nos habla de la unidad de Padre y de Dios y la unidad Y la unidad de ponia a ti y a mí en su medio De tal manera es mi compromiso de Dios para la unidad que Él ha invertido de su gloria para que la unidad de la iglesia permanecer para que el pacto que hiciste con tu hermano o tu esposa o tu esposo permaneca para siempre Y cuando hay un lugar Dios se manifiesta Derrama de su Espíritu Santo Derrama de su gracia Algo especial para el hombre que nos lleva a conquistar todos los territorios como la primera iglesia La palabra nos señala que cuando la iglesia estaba orando y estaban juntos Y en ese instante Dios derramó de su santo Espíritu y en esa instante Dios derramó de su santo Espíritu Y en un lugar y en la iglesia que hasta hoy, en el 2010 11 no ha desaparecido no ha desaparecido no ha desaparecido Dios ama la unidad la primera iglesia pudo entender el mensaje pudo entender el mensaje el pueblo se muñe el pueblo participaba en un pueblo pueblo habían tenido toda una experiencia con Dios habían tenido el amor de Dios porque es sana ellos lo habían practicado habían sentido la misma unidad con el maestro nuestro Señor Jesucristo y en esa fidelidad pudieron compartir con todos los siervos y con todo el pueblo que ahora no le quedó conocida al Señor y por eso pudieron llegar a todos los territorios con esa fidelidad y nosotros todavía tenemos los hechos de los apóstoles la pregunta es cuando estemos en la presencia del Señor ¿cuáles serán nuestros hechos? ¿cuáles serán nuestros hechos? ¿qué diríamos al Señor? ¿qué cinco? lo que Él nos ha dado la primera iglesia se juntó tuvieron la misma experiencia nuestra la misma bendición el Espíritu Santo les dio el mismo que tenemos hoy día ¿qué escribiremos? ¿qué escribiremos? ¿qué escribiremos? el libro de los hechos para que nuestra generación sea lo mejor si los humanos son buenos los discípulos también son buenos si el hombre es bueno el futuro es bueno el futuro es bueno el desafío es para ahora ¿qué vamos a hacer? hemos tenido palabra hemos tenido saltaciones hemos tenidotitle nos falta eso es que dios de Glan 착und nos ha fijarnos en nuestros labios para venderse su nombre el sentido para comunicar el amor de Dios a través de nosotros para evangelizar los elementos necesitas hablar sino también nuestros testimonios y también nuestros testimonios y a vittnes de la vida de Cristo debemos cambiar nuestra vida debemos hablar de Dios con autoridad con la overtención de Dios con usted y usted verá la palabra de Dios y usted verá la palabra de Dios acabará la palabra presidio, corazón y ustedى la palabra y usted puede vivir en gloria archivos Es más que un vencedor. Esta palabra de Dios será una experiencia personal para su vida. Esta palabra en la práctica mía va a ser una realidad para mí. Esta palabra, este ejemplo de testimonio ha tomado toda vida cuando uno está en un camino de Dios. La experiencia con Dios y hermoso en Dios vivo no hace vivir en glos y alegría. Debemos conquistar primeramente nuestros territorios. Ustedes verán muy bien el estado de su familia, el situación de su familia. Ustedes verán la juventud como está. Posiblemente la gente del mundo tiene esos problemas con sus hijos. Pero muchas veces nuestros propios hijos están en el mismo camino. El Señor tal vez no nos sirve porque recurrimos a las autoridades locales para poder educar a nuestros hijos. nos sirve en el nombre del Señor. La tierra eticamente. Puro.